Estamos de regreso en nuestro segmento Nuevas. Esta noche nos acompaña un joven emprendedor y bueno, siempre nos está escribiendo y contactando en las redes sociales. Es un gestor además que está llegando acá a nuestro programa para tenernos novedades desde la ciudad de Chirandega. Con nosotros está Kelvin Montano. ¿Cómo está, Kelvin, por fin? Contentísimo y agradecido con la oportunidad que nos das, Cristiana, para poder compartir nuestro proyecto a toda Nicaragua a través de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Y para iniciar queremos comentarles que es el aniversario de un programa que se transmite en un medio de comunicación local, Canal 9 de Chirandega, y el programa se llama Star People. Nuestra labor social es impresionante y me gustaría compartirla con nuestros amigos televidentes. Ustedes llevan cuatro años realizando este evento. Tres años. Tres años realizando este evento y te acompañan también, vinieron con Voz de Chirandega, dos de tus amigos que están todos colaborando. Colaborando con la causa. Con la causa. Comentanos. Bien, quiero comentarte que para el aniversario de nuestro programa, nuestro primer aniversario, decidimos hacer una labor social. Entonces, ¿cómo celebraron nuestro aniversario? Entonces decidimos colectar juguetes para los niños de escasos de recursos de Chirandega. Posteriormente, ya en este tercer año, decidimos hacerlo más grande y lo hacemos en el auditorio de la antigua estación, un auditorio súper grande que hay en Chirandega, que alberga alrededor de 400 personas y pues el proyecto va más ambicioso. O sea, ¿ya lo hicieron? Sí, lo hicimos en segundo año el fashion show en un hotel. Ahora este año lo vamos a hacer... ¿Cuándo es el fashion show? 23 de octubre. El 23 de octubre. Viernes 23 de octubre. O sea, bueno, estamos a 15 la próxima semana. Sí, la próxima semana. La próxima semana, ¿cuánto es el valor de la entrada? Ese es el caso. Nosotros no... El evento es sin fines de lucro, entonces nosotros no queremos dinero. Lo que queremos es que la gente lleve un juguete nuevo. Un juguete nuevo nosotros con nuestros patrocinadores, nuestros aliados comerciales, vamos a costear todos los gastos del evento, la escenografía, la locación y todo lo que se va a utilizar, la alimentación de los modelos y el maquillaje, el peinado, todo lo costeamos nosotros y la gente solo lleva un juguete. Me parece una iniciativa valiosa el que hayas reunido además amigos tuyos para poder generar los juguetes para los niños en esta Navidad, que tengan ese regalo, esa ilusión, porque los niños tienen esa ilusión y qué lindo saber que parte de los jóvenes de la comunidad de Chinandega se han unido precisamente para llegar a esta felicidad, que es maravilla. Y te acompañan acá dos de tus amigos, ¿quiénes son? Nos acompaña en esta ocasión, nos acompaña Bismarck Castellón y también nos acompaña Raquel Betancourt. Ellos estarán presentes en este fashion show, son parte de los modelos que estarán en esta grandiosa actividad. Este 23 de octubre a partir de las... Siete de la noche. La cita de todas las personas que existan o que quieran asistir a este evento va a ser a partir de las siete de la noche en un lugar representativo de Chinandega, la antigua estación del ferrocarril en el auditorio principal. Excelente Kelvin, te felicito por tener esta iniciativa para todos los niños que van a ser beneficiados, porque realmente cuando se es niño a veces no se comprenden las cosas que están pasando, la pobreza, ciertas circunstancias. Y es bastante doloroso ver a los niños que en la época navideña están esperando un presente, un regalito, insto de emular este tipo de iniciativa en los departamentos también de Nicaragua que puedan llevar ese regalito, por muy pequeño que sea, para los niños les van a ser muy felices. Así es que muchísimas gracias Kelvin. Un placer enorme. Por habernos acompañado. Y agradecidísimo. Claro que sí Kelvin, a tus amigos muchísimas gracias. Y a toda la ciudad de Chinandega. A los patrocinadores del evento también. Patrocinadores, por supuesto. Gracias por apoyar este tipo de iniciativas tan valiosas. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Nosotros vamos a continuar con más novedades y ahora nos vamos con DOP a continuación.